Bienvenidos a su noticiario del dictamen online hoy 24 de julio del 2012. En la información local le comento que la candidata a la presidencia de la república por el Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, cerró campaña este domingo en la macroplaza del puerto de Veracruz, acompañada de los candidatos veracruzanos al Senado y a la Diputación Federal. Al reunirse con la militancia veracruzana, Vázquez Mota envió el siguiente mensaje. Escuchemos. Aquí en Veracruz ya ganamos. Aquí en Veracruz me harán presidenta de México. Porque nada ni nadie no se tiene. No hay nada que pueda detener la fuerza de ustedes, los ciudadanos. El candidato del partido Nueva Alianza, la presidencia de la república, Gabriel Cuadri de la Torre, no cerrará campaña en la zona conurbana Veracruz-Mota del Río, a pesar de que Veracruz es uno de los estados que definen al ganador de la próxima contienda electoral. Fue la candidata del PANAL a la Diputación Federal por el Distrito 4, Ana Luisa Fox Lozano, quien informó que Cuadri ya terminó su gira de campaña en la entidad, por lo que no volverá. El analista político Raúl Peinver Díaz estuvo de visita en Veracruz y aseguró que a pesar del ambiente político que se vive en México, las próximas elecciones definirán el rumbo en los ámbitos político y económico. Peinver Díaz también dijo que a pesar de que Estados Unidos le da seguimiento al proceso electoral mexicano, el mandatario estadounidense Barack Obama se mantendrá respetuoso y al margen de la elección. Hay que ser, México ya no puede esperar más, México necesita definitivamente retomar un rumbo definido, un rumbo que permita de alguna manera una estabilidad, sobre todo en temas como la tranquilidad de los habitantes de este país. El secretario adjunto general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Tomás Trueba, declaró que la traición que hicieran Vicente Fox y Manuel Espino al PAN no menguará en las preferencias electorales del 1 de julio. En el caso de Vicente Fox Quesada, el primer presidente de la República panista, sí es considerado como un traidor y según el secretario general del PAN, analizarán su expulsión del partido en el Comité Directivo Municipal de Guadalajara, donde el expresidente está registrado como militante. El Espino no es traición. Manuel Espino está expulsado del PAN, ya hace un año, año y medio, se expulsó el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Boca del Río, Jorge Reyes Leo, denunció el posible condicionamiento de votos por parte del candidato panista a la Diputación Federal por el Distrito 4, Humberto Alonso Morelli. Se trata de la posible entrega de cupones de la marca Tiendas Morelli, que pertenecen al candidato panista. Esto, según Reyes Leo, se repartieron entre pobladores de la ciudad boqueña. Aquí dice precisamente a una semana antes del proceso electoral, solamente el día domingo 24, aquí está la dirección de las oficinas y acá aparecen los horarios en donde tiene que estar la gente para poder hacer válido esto a cambio, su credencial de elector. Y en respuesta a las declaraciones, el candidato del Partido Acción Nacional a la Diputación Federal por el Distrito 4, Humberto Alonso Morelli, se defendió de las acusaciones por posible condicionamiento de votos y entregas de vales de sus tiendas a cambio de la credencial de elector. Alonso Morelli manifestó que los vales no fueron elaborados por personal de su empresa ni de su partido, además que tienen fecha de canje para domingo 24 de junio y en las tiendas que llevan su apellido, no se elabora este día. Totalmente falso, es muy obvio, el día del evento de mi cierre se haga una operación así, pidiendo una credencial de elector, esas son prácticas, obviamente rojas, le pegan al puntero, vamos a ganar, aunque hagan la guerra sucia que quieran hacer, definitivamente están desesperados y nosotros vamos punteando. En información nacional será hasta que concluya la evaluación universal este domingo cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fije su postura respecto a la aplicación del examen que se hace este día sin su aval y se pretende aplicar el próximo 6 de julio, tras insistir que prevalecen incumplimientos de difusión de lo que significará la prueba para los maestros de primaria. Juan Díaz de la Torre, secretario general de la organización, dijo al Universal que la organización que preside el Vester Gordillo Morales mantiene su posición acerca de que existen incumplimientos de información por parte de la Secretaría de Educación Pública para realizar este primer examen a maestros de primaria. En información internacional, los presidentes de los países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas se reunirán en los próximos días para analizar la crisis política en Paraguay, así lo informó el canciller chileno Alfredo Moreno a El Mercurio. Las declaraciones que publicó este domingo la edición digital del periódico chileno, Moreno dijo que la postura de Unasur va a ser fijada cuando se reúnan los presidentes, se va a hacer una reunión especial para tomar determinaciones. En finanzas, México permanece fuerte ante nubarrones en la economía mundial y las perspectivas para el país se han mantenido relativamente favorables, así lo afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. En su publicación semanal, Análisis Económico Ejecutivo, destaca que hasta el momento los pronósticos de crecimiento de México se mantienen por arriba de 3.6% este año. En información deportiva, el legendario futbolista portugués Eusebio da Silva Ferreira, considerado entre los 10 mejores jugadores de la historia del fútbol, permanece internado bajo observación médica en Polonia por una indisposición. Según informó en un comunicado, la Federación Portuguesa de Fútbol Eusebio se encontraba en donde estaba la selección portuguesa y se sintió indispuesto al final de la noche. En espectáculos, el matrimonio entre Russell Brandt y Katy Perry duró 14 meses, pero la cantante asegura que aún cree en el amor. De acuerdo con la página web del periódico español El Mundo, la intérprete estadounidense dice que aprendió mucho de su relación con el cómico británico. En ciencia y tecnología, científicos de la Universidad Holandesa Weislingen aseguran que el meteorito de 10 kilómetros de diámetro que impactó la Tierra provocando la extinción de los dinosaurios y del 70% de las especies vivas del planeta también fue responsable del color rojo del jitomate actual. Esta hipótesis nació después de que el 30 de mayo se publicara el genoma del jitomate en la revista Nature. De acuerdo a este estudio, la secuencia genética de la planta era más pequeña que la actual, sin embargo triplicó su tamaño entre hace 60 y 70 millones de años, coincidiendo con la colisión del objeto celeste. Esto ha sido todo por hoy, le recordamos que nos siguen en las redes sociales. Yo soy Olivia Hernández Ortiz y traje para usted la información dominical en el dictamen online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!